Rectora, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Un gusto visitarlos. Creo que va a ser la última vez este año porque estamos finalizando 2021. Sí, estamos finalizando ya el 2021. Alegres y felices por todo el transitar en este año. Que realmente tenemos muchas cosas buenas, positivas en el Instituto. Y bueno, por eso queríamos compartirlos con la comunidad en general. Claro que sí. Bueno, estamos justamente delante de este mural que hemos descubierto juntos porque hemos sido protagonistas también participando en aquella oportunidad, ¿no? Cuando se descubrió que estaba en la vida. Sí, lo hemos hecho como, por decir así, un cierre también de un grupo de estudiantes que este año terminó, también el profesorado de Artes Visuales. Justamente el viernes culminaron y rindieron el último espacio 14 estudiantes del profesorado de Artes Visuales que fueron los que realizaron básicamente este mural y que nos dejan, en cierta manera, ese recuerdo de parte de ellos y bueno, de esa trayectoria tan importante y tan valiosa que han realizado acá en el Instituto. Qué bueno que da testimonio de su paso por esta institución porque es una carrera que no se renueva el año próximo. No, el año próximo no se renueva el profesorado de Artes. Doctora, ¿cuentan con nuevo equipo directivo, de docentes, personal de la escuela? Sí, contamos acá con una nueva parte del equipo de conducción que sería Arianda, sería la secretaria. Y también tenemos acá a Elena Dumbler, que sería la secretaria académica. Ellas se incorporaron este año, así que mucho también por proyectar para el próximo año y muchas cuestiones también a reforzar y a fortalecer en el Instituto. Bien. Bueno, secretaria, ¿cómo ha sido 2021? Bueno, muchas gracias. Bien, yo empecé hace poquito, dos semanas, así que bueno, empapándome de las cuestiones del Instituto. Sí queríamos invitar a los chicos de Ramírez y de la zona a que se puedan sumar a esta institución que contamos con profesorados con salida laboral y que es una oportunidad ya que tenemos en nuestra localidad, sí, está el profesorado en Ciencias de la Educación, profesorado de primaria, sí, que ya es de planta permanente acá en la institución, también el profesorado de educación inicial que se vuelve a sumar acá a la localidad, así que bueno, esta oportunidad es buena justamente para dar a conocer las oportunidades que tenemos acá para invitar justamente a los chicos a que se sumen. ¿Las instituciones ya están abiertas? Sí, hoy es nuestro último día aquí, pero volvemos a retomar a partir del 10 de febrero, así que a partir de esa fecha lo invitamos a que se acerquen. Bueno, acá hay clases hoy todavía acá, ¿no? Sí, estamos con chicas dando apoyo para las mesas de exámenes de febrero y bueno, también incorporándonos en este nuevo rol y si bien hicimos todo un proceso acá en el instituto, pero son roles nuevos, así que afianzando también lo del equipo y entre todos proyectando para el año que viene qué es lo que queremos hacer en nuestro instituto. Ha sido todo un desafío, ¿no?, este último tiempo. Totalmente, totalmente. ¿Para ustedes, para los alumnos? Para los alumnos, para todos, el tema nuestro de la bimodalidad, pudimos transitar al principio, bueno, todo era virtual, pero después con la bimodalidad también fue tornándose esta nueva normalidad, digamos, pero satisfechos y muy contentos, muy felices, sobre todo con los nuevos egresados, para nosotros fue también un logro muy importante, la carrera en artes visuales, que fue un desafío, no había, era la primera vez que la teníamos, así que bueno, contentos de todo este año, que fue bastante movido. ¿Cumplió o está por cumplir 30 años de intervención, no? Exacto, así que bueno, también tenemos que abocarnos a los festejos. Claro que sí, ahí está. Las chicas forman parte de la comisión cooperadora, ¿no?, ¿puede ser? Así es, somos preceptoras del instituto y también formamos parte de la cooperadora, las dos con otro equipo, digamos, pero bueno, hoy estamos nosotras representando a la cooperadora. Enorme labor, la cooperadora cumple una función indispensable realmente en todas las instituciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, aprovechamos la oportunidad para agradecer a la gente que colabora con todas las ventas que hemos hecho, la verdad que nos hemos movido bastante en este poquito tiempo que hemos asumido y muy contenta con la respuesta de la gente, los estudiantes, docentes. La comunidad de Ramírez ha colaborado muchísimo con las ventas que hemos hecho y lo que nos permite por ahí implementar, hemos refaccionado parte del instituto, se compran insumos que tienen que ver con el uso de los estudiantes, así que más que contento y agradecido. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron una puerta, creo, una puerta-ventana, me decía la rectora? Sí, se cambió una puerta-ventana, que si bien ese dinero, parte de ese dinero, digamos, vino destinado a partir de un subsidio, pero bueno, no nos alcanzaba tampoco el subsidio, así que con lo que faltaba lo pusimos desde la cooperadora y también, como decía Nazarena, hemos instalado un aire acondicionado para trabajar también en condiciones más óptimas, digamos, y bueno, y después, bueno, la compra de tóner, hojas, bueno, todos los que es artículo de librería y bueno, un montón de cosas más que, bueno, si nos ponemos a contar son un montón, pero bueno, desde ya agradecer a toda la comunidad, a toda la comunidad educativa y a la comunidad de Ramírez que ha colaborado. ¿Qué alimentos que se necesitan para el trabajo cotidiano? El viernes hicimos el sorteo de una rifa que estaba circulando hace dos meses, el primer premio eran 10.000 pesos y el segundo premio 5.000 pesos, así que lo sorteamos, fue beneficiada gente que le vino muy bien, así que muy contento y muy agradecido con la colaboración de la gente con esta rifa. Bueno, bueno, a seguir trabajando, siempre se necesitan de brazos y de mentes abiertas, ¿no?, para prestar ayuda a estas instituciones, sin las cooperadoras sería imposible, ¿no?, mantener una institución de este tipo es muy difícil, es lo que la gente a veces no sabe realmente. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, también tenemos una intercooperadora que está justamente abocada a ir de a poquito trabajando para mantener el edificio que se necesita, es un edificio ya viejo, viejito, y bueno, así que también es una de las cosas que las chicas también trabajan para eso. Inaugurado en 1994, creo. Ah, sí, buena memoria. Creo, sí, sí, casi seguro, así que cumple 30 años también pronto, ¿no? Ay, no, me comentaba, también es cierto que tuvimos chicas del profesorado inicial que se recibieron y chicas del profesorado de primaria y de especial también, las chicas de especial, así que bueno, contentos porque la verdad que todos profesionales, nuevos para la comunidad, que son necesarios y la mayoría ya con trabajo, así que contentos, muy contentos. Qué bueno, hoy ya estamos acostumbrados a esto, rectora, pero quizá la cotidianidad, esto de acostumbrarnos, de naturalizar las instituciones que tenemos, no nos permite recordar cómo vivíamos anteriormente. Los chicos tenían que viajar a otras localidades para capacitarse, para tener una profesión, hoy tenemos muchas posibilidades en la ciudad de Ramírez y eso no tiene precio. Así que nos ponemos a disposición, renovamos el compromiso nuevamente para acompañarlos cuando nos necesiten y les deseamos a todos que pasen unas muy felices días. Bueno, igualmente para toda la comunidad de Ramírez y también quería agradecer especialmente al municipio que quieran o no sean siempre están disponibles para colaborar con el instituto y con lo que necesitemos y así como también al diputado Cáceres que fue el que nos ayudó y contribuyó con este subsidio y bueno, y seguir también invitando a todos los chicos, estudiantes, adultos que quieran hacerse presentes y que quieran elegir la carrera docente para su formación y para proyectar un estilo de vida que realmente sabemos que es grandioso.